Y es que Torrecilla es un campeón, oh, 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 y es que Torrecilla mola mogollón, oh, oh, no eres tú, no es él, pero juntos vamos a ascender. Torrecilla, oh, 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 Torrecilla, oh, oh, no eres tú, no es él, pero juntos vamos a ascender. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo completamente unexpected. Si me dicen de domingo, hermano, ¿vas a hacer este vídeo el martes? Yo diría no, pero la realidad es que sí, Torrecilla acaba de fichar por el Zaragoza, lo cual me viene ahora mismo a la mente el recuerdo de cuando yo fui a Zaragoza la temporada pasada y, bueno, la afición de allí me decía Elopi, paracetamol, aspirina y tal. Bueno, yo ahora vengo a recetaros marihuana terapéutica, buscad a vuestro camello de confianza e incluso si podéis ir buscando algo para ansiolíticos y demás, diazepam, no sé. Lo que venga a ser que os deje medio gilipollados de la cabeza porque lo que os espera, si es parecido a lo que vivimos nosotros aquí con Torrecilla, que Dios os pille confesados. Vale, antes de nada vengo a comentaros que este vídeo lo hago porque en Instagram, en Twitter, mucha gente en cuanto saltó a la noticia me mencionó, empezó a compartir mis vídeos anteriores donde hablábamos de Torrecilla y demás y, bueno, pues muchos me dijiste, Elopi, dinos algo, por favor, ¿qué pasa con este tío? ¿que no leemos nada bueno? Bueno, nada bueno, ¿no? Porque hay gente que todavía dice que aquí que vendió bien, que vendió bien, que vendió bien. Vale, vamos a hablar un poco de todo eso, pero vamos, que vender, vendió bien lo bueno, ¿sabes? Yo si tengo algo bueno también te lo vendo bien, lo difícil es vender lo malo, ¿vale? O sea, si yo tengo una vaca que da litros y litros de leche, lo normal es que me compren esa vaca. Lo que no me van a comprar va a ser la vaca que tengo ahí reventada, que no da ni una gota y que además come mucho y que no me da rendimiento. Esa no me la van a comprar. La buena sí, la vaca vieja ya no, ¿vale? Vamos a entendernos un poco, ¿eh? Para que vayamos todos viendo un poco por dónde van los tiros. Pero ojalá que a vosotros os salga bien, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Yo, sinceramente, Zaragoza, vale, podemos ahí lo del paracetamol, pero a mí Zaragoza es un equipo que me cae bien, la gente de allí me trató de puta madre, estamos en la misma división y todo lo que queráis, pero realmente un equipo que, joder, lo considero un histórico, lo considero, pues, un equipo que me cae bien, no tengo nada en contra de ellos, y bueno, pues, imaginad que, para que nos hagamos a la idea, el día 4 de mayo de este año hice un vídeo exclusivo, día antes de mi cumpleaños, cuando se hizo oficial que Torrecilla no seguiría en el Sporting. Y yo eso ya lo consideré el mejor regalo de cumpleaños, probablemente, de mi fucking life, ¿vale? O sea, para que os hagáis a la idea. Dicho esto, que ojalá os salga bien a vosotros, ¿eh? Ojalá. La experiencia que tuvimos aquí con él, chavales, ¿qué queréis que os diga? Bajamos de primera, teníamos mogollón de pasta del descenso, evidentemente, cuando bajes de primera a segunda tienes la pasta ahí de la prima de descenso y demás, y, bueno, tenemos que decir que si año, bueno, vamos a comprarte, ¿eh? Que trajo a Santos, trajo a Rubén García, cedidos, evidentemente, no fichados, trajo jugadores, podemos decir, no acerto con el entrenador porque fichó a Paco Herrera, luego a Baraja, bueno, en fin, un tío que el primer año podemos dar un punto de pasable por el hecho de que nos metió en playoff, que luego nos ventiló el Valladolid, ¿eh? En la primera ronda llegó el Valladolid y miau, ¿vale? ¿Podemos dar un pase por eso? Yo no lo doy porque considero que cuando bajes de primera, el año siguiente tienes la obligación de subir, o sea, de subir sí o sí, tienes mucho más dinero, tienes jugadores que vienen de jugar en primera porque no se te, de repente no todos los jugadores desaparecen, ¿vale? No vendes todo el equipo. Y bueno, este tío llegó aquí y ya no lo consiguió. Y luego, los dos años siguientes, aquí estuvo un total de tres, fueron ya catastróficos. Entonces, un tío que fichó, creo que fueron un entrenador por año, en total, creo que fueron cuatro entrenadores, tuvo tres años, pero siempre empezó, empezó con uno, acabó con otro, empezó con ese que acababa y cambiaba a otro. Y bueno, Dantesco, treinta y no sé cuántos fichajes hizo en tres años, treinta y pico fichajes o cuarenta fichajes, no sé cuántos, hizo una burrada. Y luego lo de que vendió, claro, vendió a Dani Martín, ¿vale? Portero que está ahora en el Betis, que era una de las joyas que teníamos ahí de porteros, de internacional, todo lo que queráis. Bueno, que pueda hacer lo mejor o peor en el futuro, eso ya nadie lo sabe, pero que era uno de los mejores porteros de España, sub-21, está claro. Vendió a Dani Martín, vendió a Merés, si no me equivoco, que lo mismo, defensa central, sub-21, todo lo que queráis. Luego vendió a Fede Barba, que previamente lo había comprado y luego Lu vendió. No sé si ganó algo o si quedó a Pre. Luego, sí, vendió a Loz, que creo que no perdimos dinero en la operación, creo. Fichó a Kozi y vendió a Kozi. Creo que no perdimos dinero en la operación tampoco, creo. Lo comió por lo servío, ¿vale? Como si fuese una cesión de un año, para que nos hagamos la idea. Podemos hablar de que fichó a Manu García. Vale, Lopi, fichó a Manu García, tío. Ya, bueno, Manu García vino aquí porque hay el Sporting y hubiese venido con Torrecillo o sin Torrecilla, ¿vale? O sea, eso vamos a ponérnoslo encima de la mesa. O sea, lo de Manu García no tenéis nada que decir aquí de Torrecilla porque Torrecilla ahí pinta menos que yo en la operación. Bueno, igual pinto incluso yo más en esa operación, ¿eh? Pero vamos a dejarlo ahí. Total, que en el apartado deportivo le doy un 1 porque no nos bajo a segunda B. Que el año pasado cerca estuvimos, ¿eh? Muy cerca estuvimos de bajar a segunda B. Muy cerca. Y si dijeras tú, es que es un mal director deportivo, tal cual, solo eso, bueno, el chaval, bueno, el pavo es un creciú de la vida, es un creciú de la virgen. O sea, él va ahí alardeando de llevo 17 años en esto, 20 años en esto, luego hace unos espeches ahí motivacionales. Bueno, no sé si está, creo que lo borró el Sporting de YouTube. La rueda de prensa esta tan famosa en la que salió con el This Is Me del gran showman fue por toda la rueda, o sea, fue por toda la zona de prensa dando la mano a todos los periodistas allí, saludando a todo el mundo, luego con toda la parábola del burro. Hay algún fragmento por ahí, por Twitter y por mi canal y demás que podéis buscar. Eso fue ya, eso fue, eso fue, eso fue único, irrepetible. O sea, eso fue espectacular. O sea, espectacular. Hay gente que paga por ir al teatro a ver obres de teatro o ver musicales, ver cosas así. Escúchame, nada al nivel de lo que montó Torrecilla ahí, con unos PowerPoint que, escúchame, mínimo semanas de preparación esos PowerPoint, eh. Full HD, 4K, unas transiciones de la hostia, bueno, de locos. Y luego además ya directamente lo que hacía era no dar ruedas de prensa con público. Esa sí que fue con público, digamos, ¿vale? Con los periodistas y tal, pero luego ya la siguiente fue en plan de mandar preguntas que él ya les responderá. Y se puso de fondo la taquilla de Manu García, ¿vale? Ahí hablando en plan de, ah, sí, no sé qué, lo que interesó, lo que contó, lo que tal. Él siempre dijo, no, les cuentes después de tres años, ¿eh? Cuando pasen los tres años hacemos balance. No hubo ni rueda de prensa de despedida de Torrecilla, ¿vale? O sea, ni siquiera se despidió del Sporting. Torrecilla, el día 4 de mayo, ESI, salió de que no seguía, no hubo ni rueda de prensa de despedida, entrevista de despedida, no hubo nada. O sea, en plan de, fuera, ya está, ya pasó, ¿eh? Como cuando despiertes de una pesadilla, ya pasó. Y ya no solo todo lo que hizo y deshizo durante tres años, sino el pufo que dejó aquí. O sea, dejó jugadores con unos contratos de la hostia, por ejemplo, Álvaro Vázquez, que ahí en Zaragoza lo conocéis. No hay manera de que pueda salir de aquí por la pasta que está trincando. Un contrato larguísimo, el fichaje de Hernán Santana, que fue un culebrón aquí, que duró no sé cuantísimo. No había manera de sacarlo tampoco, ahora está jugando en la India, creo. Renovaciones de locos, o sea, cosas que dices tú. Eso te hunde, un equipo lo hunde, lo hunde. Y el Sporting no lo hundió de momento. Pero vamos, que ya te digo, ya veis lo que tenemos este año. No pudimos ni fichar, ¿eh? Lo único fue la cesión de Cummich, una cesión, y gracias porque no tenemos pasta, tirar del B y ya está. O sea, que básicamente en Zaragoza yo no sé qué plan, no sé si tenéis mucho dinero, ahora mismo, la verdad, desconozco vuestras arcas, cómo andáis ahí de presupuesto, de pasta, pero lo único que se me ocurre es que llegue y lo poco bueno que tengáis, que vosotros sabréis quién será, lo venda. Y con ese dinero, vete todos a ver qué pasará. Si lo reinvierte, porque aquí todo lo que sacó bueno, lo reinvirtió mal. O sea, que... Dantesco, dantesco, chicos. No sé qué más deciros. Yo no os puedo decir que sea un buen fichaje, no puedo deciroslo. No puedo deciros que os vaya a ayudar en nada, porque es que aquí no hizo nada bien. Que sí, trajo a Joni el OPI, que Joni vino porque llegue Joni, y porque esto y el Sporting. Trajo a Manu, que Manu vino porque esto y el Sporting. Manu García podría haber ido a 20.000 equipos si quisiera. Vino aquí porque el Sporting, porque he de aquí, porque tienen que ir a los colegas, porque he de Sportingista y punto. ¿Vale? Va, tío, trajo la cesión de Santos. Vale, ese te lo acierto. La cesión de Rubén García, también te lo compro. ¿Qué más? ¿Qué más? Kofi, Loth, Blackman. ¿Qué más? Hernán Santana. ¿Qué más? Molinero, Una y Medina. ¿Qué quieres? Si es que... Álvaro Vázquez, Neftali. Pagó por Neftali. Neftali no sé ni si está entrenando con el Sporting. En fin. Que no quiero embajonaros, zaragocistas. Bastante tenéis con los vuestros de año que estáis ahí abajo sufriendo. Espero que salgáis de ahí. Pero lo de Torrecilla, la verdad que a mí no me dejaría nada tranquilo si fuese del Zaragoza. ¿Vale? Muchos a lo mejor seguís algo en mi canal de lo que pasó con Torrecilla o solo paséis por aquí para ver los pospartidos o lo que sea. Pero vamos. Así que nada. Desearos suerte. Ya iré observando cómo evoluciona todo. Espero que no os la líe mucho. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Porque lo que yo siento, de verdad os lo digo, es que con este tío estáis más cerca de segunda B que de la permanencia. Cero falsedad. O sea, os lo digo tal como lo siento. Tal como lo siento. Así como dije, ¿qué cojones hace el Zaragoza fichando a Baraja? Ay, tío, que viene a hacer un temporadón con el Tenerife. Que Baraja lleve un triste. Que no, que no. Que tuvo suerte con el Tenerife. Que eso no lleve Baraja. Que eso no lleve Baraja. Que yo vi a Baraja aquí teniendo el mejor Sporting. Haciendo bien un tramo. Y en cuanto y faltó Santos que estaba un poco toca. O en cuanto a Johnny se le acabó un poco la gasolina. El equipo ya, ni el equipo ni era nada. Porque tenéis que tirar de Rubén García y ya está. ¿Sabes? No sé. No sé. Pinta feo Zaragoza. Pero bueno. Ojalá me equivoque. Mucha suerte, zaragocistas. Aquí os dejo mi opinión. Toda la gente que pase por aquí del Sporting. También podrá en comentarios dejar la suya. A lo mejor hay alguno que dice. No, tío. Para mí fue el mejor director deportivo que pasó por aquí. Lo que pasa es que fue un incomprendido. Lo que queráis. En comentarios podéis opinar. También podéis dejar vuestras sensaciones. Los que seáis aficionados del Zaragoza. Y nada. Un abrazo. Y a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!